En las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire. Historias de cocina, entre sus alas, heridas de hambre. En las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas. Cuando amas a la vida, hornos de barro, pan de esperanza. En las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan. Junto a los pájaros, junto a los aros que aman la vida. Y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas, se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos, del que las mueve, gracias al odio? Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano. Todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan. Junto a los pájaros, junto a los bátaros que aman la vida. Y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Para Anita, mi madre, te amo. Sí me costó cantar una vez.